¡Ready! ¡Ready Romero! ¡Vamos! ¡Llegó la hora, Manzanillo! ¡¿Cómo están?! ¡Llegó la hora para Manzanillo y para todos Bolívar! Hoy cerramos esta maravillosa campaña con broche de oro. Muchísimas gracias a cada uno, cada una que está aquí esta noche. Hoy le decimos desde Manzanillo a todo el estado de Bolívar, aquí está el mejor equipo, el equipo de la coalición, ¡Vamos Bolívar! ¡Vamos a trabajar para defender a nuestro estado, a los diez municipios, a cada una de las familias! Yo soy la más agradecida por todo Bolívar, pero sí les quiero decir, mis amigos y amigas de Manzanillo, que yo voy a ganar gracias a ustedes, porque ustedes son quienes comenzaron a darle toda la fortaleza en esta campaña. Y cada día, poco a poco, fuimos creciendo, fuimos fortaleciendo todo este proyecto, hasta que hoy cerramos. Y de manera contundente, decimos a todo el estado de Bolívar, ¡Vamos a ganar esta elección! 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 Muchísimas gracias, amigos y amigos. Este sexto junio nos vemos una vez más. Ahora, para celebrar que ganamos esta victoria. Muchísimas gracias. ¡Fuebre! ¡Fuebre el aplauso para ver la próxima gobernadora! Va por Colima.